hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de bizcocho de chocolate que es una delicia y además sólo con dos ingredientes y si dos si los quieres hacer te dejo la visita que abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos ponemos papel de horno sobre la base del molde en una esquina lo ponemos y nos cerramos cortamos el sobrante pero después lo vamos a utilizar por los bordes contamos los bordes con mantequilla porque la base ya tenemos lista cortamos dos cerras la ponemos por el rededor y como está la mantequilla se enganchan fácilmente y así a la hora de desmoldarlo es muy sencillo ya lo tenemos lo reservamos separamos las yemas de las claras reservamos las yemas y batimos las claras hasta que montamos punto de nieve perfecto fijaos como queda esto es lo que estábamos buscando lo reservamos y ahora en un bol grande una tableta de chocolate la cortamos por la mitad y después en procesos pequeños tan tan pequeños no pasa nada con el microondas se deshacen igual una vez tenemos la cantidad necesaria lo llevamos al microondas unos dos minutos y ya está listo lo mezclamos y así va enfriando perfecto añadimos las yemas y mezclamos hasta que nos queda un tipo de pasta así como veis la imagen y ahora vamos añadiendo las claras poco a poco con el punto de nieve que hemos montado y lo mezclamos con suavidad poco a poco se va integrando y la masa se vuelve más fácil de manejar y haremos otra parte y hacemos lo mismo y haremos el resto lo mezclamos lo mezclamos ya va cogiendo una textura muy bonita y ya lo tenemos casi listo y ya lo tenemos casi listo y ya lo tenemos casi listo y con una lengua pastelera o una cuchara sacamos el resto del chocolate que queda en el bol porque aquí no se queda nada lo movemos un poquito y así sacamos el aire y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta y ya no te puedo explicar el olor que está dando en toda la casa lo dejamos enfriar y lo desmoldamos quitamos el molde, quitamos el papelito que hemos puesto y así de bonito quita y ahora os voy a mostrar como queda por dentro os aconsejo que lo hagáis porque es muy fácil es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao